En el mismo sentido, se expresó el abogado constitucionalista ecuatoriano Stalin Raza, quien en conversación con la cadena Telesur aseguró que la medida adoptada por Lazo convertía al país en una, oído al tambor, dictadura, porque se había perpetrado, cito, un fraude contra la Constitución al invocar falsamente los criterios establecidos para decretar dicha muerte súbita. El abogado Stalin Raza habla de dictadura, dictadura en Ecuador. Veanlo ustedes mismos, adelante. Ecuador amanece en dictadura, lamentablemente, porque ya se ha adoptado la decisión de la muerte cruzada de manera inconstitucional, se la ha adoptado además en momentos en los que estaba presto a la Asamblea a votar por el juicio político. Seguramente el presidente de la República se dio cuenta de que existen los votos suficientes para su destitución y decidió utilizar, manipular una causal que está establecida en la Constitución para poder resolver la Asamblea. No existe la causal constitucional, la Corte Constitucional de Ecuador ha definido cuándo vivimos en conmoción interna y grave crisis política, y son las dos cosas, grave conmoción y crisis política, y ninguna de las dos alternativas están reunidas. Y por lo tanto, la decisión del presidente de la República, además de inconstitucional desde lo jurídico, es dictatorial desde lo político.